Hola, buenos días. Hoy, 18 de marzo, tenemos un poquito de prisa y veréis cómo hemos actuado y cómo hemos puesto el mostrador. Vamos poco a poco, bueno, rapidito, porque si no, no me da tiempo para grabar luego el vídeo. Como veis, vamos por orden. Vamos simultaneando colores rojo, blanco, negro, blanco, gris, blanco, para que se distingan y destaquen unos productos con otros. Vamos colocando el hielo, hacemos la cama y, bueno, como veis, queda así de bonito de colocado. Como veis, tenemos boquerones gordos, tenemos salmón, tenemos un bacalao de scray del lomo buenísimo, tenemos gallitos pequeñitos, de esos que llamamos pollitos, tenemos el sushi, sushi buenísimo, anchoas del Cantábrico, atún rojo espectacular, y, bueno, langostinos para el día del padre, boquerones y, bueno, un espectáculo demostrador que podéis encontrar en Pescadería La Bahía. Muchas gracias y daros prisa que se acaba pronto.